El día en que tuve que despedir a uno de mis pacientes que ya conocía a la familia, ¿no? Y tener que ponerle el teléfono ahí hasta el último momento porque yo sentía que era necesario que le escuchara esas últimas palabras. Lo más difícil. Mi primer día que estuve en un cardiac arrest fue mi paciente, ¿no? Es el miedo más grande de saber, pero tenés todo un equipo que está con vos, pero a la misma vez vos sabés que es tu paciente. ¿Qué sé yo? Un montón de días difíciles, un montón de situaciones críticas, pero que se compensan en el mismo día con algo positivo. Explicó en videollamada desde su casa en Weehawken, Nueva Jersey, a La Voz de América, la enfermera argentina Soledad Chocobar, de 48 años. Quien trabaja en un piso intermedio entre el área médica y cuidados intensivos en el hospital Hackensack Meridian Palisades, donde ha estado trabajando con pacientes de COVID-19 en Nueva Jersey desde el inicio de esta pandemia, que hasta la fecha en ese estado ha llevado a la muerte de más de 7,700 personas. Aún así, esta madre de una niña de 13 años y amante del tango se aferra a lo positivo en medio de esta pesadilla. Un montón de situaciones críticas, pero que se compensan en el mismo día con algo positivo. El paciente que lo pusimos en la silla de ruedas y lo mandamos para abajo, a su casa. Eso es fantástico. El día que tuve un día oscuro o un día muy estresante, corriendo como loca, y salgo a un cartel que hay en la pared y los pacientes que se van a la casa siguen aumentando. Entonces me aferro de esas cosas. Eso le permite seguir día a día cuidando de sus pacientes. Entre tanto, afirma Soledad, extraños lo han hecho con ella y que va más allá de los aplausos. Esto incluye un envío especial de mascarillas de protección personal, actos de bondad en época de coronavirus que ella espera se mantengan. Yo soy enfermera y soy esencial en este momento, pero también es esencial el señor que mantiene o la señora que mantiene la cafetería en la escuela de mi niña. Es esencial el señor que me recoge la basura, sos esencial vos transmitiendo las noticias, somos todos esenciales. Entonces, cuando nos demos cuenta que no es solamente en la crisis, yo creo que si eso se logra cambiar va a ser fantástico. Este mundo va a estar fantástico. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.